Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva. Presenta Banco República. Para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. El invitado esta semana en el ciclo de Arte Uy en Perspectiva es Juan Mastro Mateo. Ayer hicimos una primera presentación. Hablamos además, les preguntamos a propósito del cuadro que tenemos en el estudio. Este paisaje interior en rojos. Un óleo sobre fibra de 100 de base por 50 de altura. Les preguntábamos, ¿a dónde corresponde esa imagen? ¿Por qué tanto rojo? ¿Es Uruguay eso o es otro lugar? ¿Dónde está el verde? No sé, eran cuestiones que yo dejaba planteadas. El autor dice que sus cuadros nacen de un proceso de construcción apoyado en la memoria visual. No son representaciones de lo real, pero pretenden dar un modo posible de ver la realidad. No sé si les sirve ese par de explicaciones. Pero les propongo que lo escuchemos a él mismo. Les propongo que él vaya introduciendo algo de su vida y algo de su trabajo. Nací un 28 de febrero del año 1950 en un pequeño pueblo del sur de Italia. Su nombre es Isquiterla y está encaramado en la cima de una montaña a 360 metros sobre el nivel del mar. Si la añoranza es una forma de la esperanza y la pintura una manera posible de soñar, mi vida debería ser un perpetuo homenaje a la geografía de aquel pueblo que me vio nacer. El peso de ser extranjero dominó mi niñez y adolescencia y el duro aprendizaje de la integración maduró mi espíritu. La soledad me obligó a la reflexión y al silencio y a través de ella coseché amistades que aún perduran. Así fui creciendo y casi diría sin darme cuenta, me fue ganando el arraigo. Contribución invalorable en este sentido debió ser el ingreso cuando apenas tenía siete años a la Casa de la Cultura Taller Manuel Rosé de las Piedras. En las clases de dibujo luego conocí al profesor y pintor Dumas Oroño. Pinté luego solo durante algunos años y a los 22 ingresé a Lipa egresando a los 25. Realicé también estudios de dibujo y pintura en el taller del pintor Guillermo Fernández durante los años 76 y 77. Y por esos años realizaba con el pintor y amigo Joaquín Arostegui mi primera exposición de pintura. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras a través de un programa de lealtad en donde generas puntos que equivalen a dinero real para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día. Que podés ver en beneficios.bro.com.uy Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 2-1996-000 o en recompensa.bro.com.uy Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Juan Mastro Mateo, el autor de esta semana en el ciclo RTUI en perspectiva, estará este jueves en La Conversación, dialogando con Daniela Bluth en Radio Mundo, jueves 12.30.